Siempre muy orgulloso de representarlos, Martín, a las Matas y a Venezuela. Después de 10 años en Grandes Ligas, tu primer All-Star. Sí, súper contento. La verdad que venir aquí y representar cinco calles y representar al Estado portugués y obviamente Venezuela para mí es un orgullo bastante grande. Como le dije a Gustavo, mi agente, que mandamos a hacer unos zapatos y me pregunta que quería yo que estuvieran en el zapato. Hay una frase que coloqué que es, never give up, nunca te rindas, nunca te ves por vencido y aquí estamos disfrutando este momento. Creo que todo lo que ha pasado la primera mitad, aquí está la recompensa y hay que disfrutar los dos días que podemos olvidarnos de quién picha o de quién jugamos el siguiente día, pero bien, súper contento y emocionado de estar aquí. ¿Cuál ha sido la clave, Martín, para esa gran primera mitad en la que empezaste con dos derrotas de ahí en adelante, victorias y un desempeño tremendo? ¿Qué ha sido lo más importante, la clave? Creo que de la manera que he venido preparándome, de la manera que he venido viendo el reporte de los bateadores, de la manera que he terminado de conocerme como pitcher, esa es una cosa que yo creo que ha sido la clave. Siempre mi talento ha estado, pero no había llegado el momento, a lo mejor la madurez que tengo ahora de decir, lo puedo hacer, lo puedo repetir, lo puedo hacerlo cuantas veces que quiera en esta zona de la zona de extra y voy a tener resultados. Y es lo que ha pasado, es lo que ha pasado, se me ha mantenido en tratar de enfocarme en no tener, tratar de no dejar tanto la bola en el medio, porque en Grandes Ligas es cuando tú en realidad te pegas. Tratar de usar mucho las esquinas, tratar de usar mucho las líneas, mover la vista de los bateadores arriba, abajo, confiar más en mi recta que lo he hecho, usar el sinker en el momento. Te quería preguntar eso, el sinker. El sinker en el momento que lo tengas que usar, dónde lo quieres usar y el core en el momento que lo tengas que usar. O sea, tratar de mantener los bateadores fuera de balance ha sido una de las claves y creo que eso me ayuda mucho. Otra cosa es que se habla mucho a esta altura de cambios, otro reporte por ahí, extensión. ¿Cómo manejas ese ruido? ¿Algo en lo que piensas? Obviamente, cuando tú vuelves a casa, es una sensación bastante buena y bonita de llegar a casa y quedarse. No sé cuáles son los planes de ellos, si me quieren cambiar o me quieren una extensión. Yo lo único que puedo hacer es mantenerme enfocado en pichar cada cinco días. Eso es lo que yo puedo hacer. De resto, sabemos que esto es un negocio y son cosas que tú tienes que controlar, lo que puedas controlar y lo que no puedas, pues, dejárselo a ellos. Pero si está la extensión, bueno, bien, quedarme ahí y si no, pues, cuáles son los planes que ellos tienen estos próximos días. A través de ti está Luis Arraez, que fue tu compañero en Minnesota cuando debutó y tú lo tuviste en tu casa, le diste todo el apoyo que necesitaba y él lo agradece. ¿Qué significa que los dos estén en su primer juego de estrellas aquí en Los Ángeles? Se siente bien, especialmente que conozco a Arraez antes de ser Luis Arraez, antes de firmar y lo vi en la academia cuando estábamos donde Feli Olivo. Y, este, bien, orgulloso, bien, orgulloso de que Arraez sea el ser humano que es y el jugador que es. Tremendo tipo, unas habilidades increíbles para batear y orgulloso de que esté aquí, bueno, compartiendo con él también el juego de estrellas porque sé de dónde venimos los dos y lo bueno también es que Arraez nunca olvida de dónde viene y de dónde es. ¿Qué es estar aquí con Miguel? Bien, Miguel para nosotros, como yo lo dije en un reporte que hicimos para él, para mí Miguel es el presidente del deporte, ese tipo para nosotros los venezolanos ha hecho mucho dentro del terreno y fuera del terreno, el ejemplo que Miguel ha sido para nosotros es algo que hay que agradecérselo, ¿sabes? El nivel que hemos agarrado los jugadores de Venezuela por lo que ha hecho Miguel en este deporte ha sido algo increíble y que Dios lo siga bendiciendo, men, que Dios lo siga bendiciendo y ahora que le queda un año más de juego le toca compartir tiempo con su familia y dedicarse un poco más a la familia que yo creo que se lo merece. Miguel ha dado mucho por este deporte y ahora en el momento que le corresponde irle a su casa que Dios lo llene de bastante bendición y de salud para que disfrute todos los logros de su carrera.